Te traigo una partida espectacular disputada hace unos meses ya, pero que algunos me venían pidiendo todo este tiempo, y es el duelo entre el niño genio del ajedrez mundial, el maestro fida argentino de solo 9 años, Faustino Oro, el Messi del ajedrez vs Rey Enigma, español, y el más grande difusor del ajedrez hispanoparlante, y con toda seguridad maestro de ajedrez. Este duelo se llevó a cabo a una sola partida, disputada a ritmo blitz de 3 minutos para cada jugador, más un segundo de incremento por jugada. Esto se jugó en Madrid, España, en la casa del Divis. Esto fue en diciembre del año 2023. Prepárate entonces para ver y disfrutar de un gran juego, aunque antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Faustino Oro con I4, responde Rey Enigma C5, defensa siciliana, caballo C3, la variante cerrada contra la siciliana, y se llama así porque las blancas no abren el centro jugando D4, lo que sí sucedería si se juega caballo F3 seguido de D4. Pero Faustino ha jugado a caballo C3, Rey Enigma A6. La idea de esto es jugar B5 para incordiar al caballo C3 con un posterior B4, sobre todo si hay también un alfil B7 que ataque al peón D4. Sigue esto con G3, B5, alfil G2, alfil B7, alfiles de D ya confrontados vía rayos X. F6, D3, E6, F4, caballo F6, caballo F3, B4, caballo E2, D5. Esto es una imprecisión de Rey Enigma, y el mismo lo reconoce al comentar esta partida. Acá brinda mayor flexibilidad la jugada D6, y continuar así sacando las piezas en armonía con caballo C6, alfil E7, enroque, etc. En fin, aquí se ha jugado D5, y ahora E5. ¡Buena jugada! Esto castiga la jugada anterior de las negras. Caballo G8. Ahora bien, caballo F7 también era posible. Pero Rey Enigma ha jugado caballo G8, Faustino, enroque. Una jugada completamente normal, pero acá, un golpe durísimo a la posición negra se hubiera dado si las blancas hubieran jugado F5. ¡Excelente jugada! Tras E por F5, caballo F4. Y siempre está la posibilidad de seguir con E6, abriendo como a pavo de Navidad la posición del Rey Negro. Pero bueno, en la partida se ha jugado enroque, H5. Esta jugada tiene como idea jugar caballo H6 y caballo F5, impidiendo un inmediato G4 que expulsa ese caballo. No obstante, era mejor impedir un F5 al rival jugando caballo E7. Pero bueno, H5 lo ha hecho por Rey Enigma, Faustino, oro, C3. Otra jugada muy natural, más no la mejor. Mejor era otra vez F5. Y tras E por F5 jugar ya E6. ¡Buen movimiento! F por E6, caballo F4 atacando al peón D6, torre H6 defendiéndolo, torre E1, dama D6, C4, B por C3, B por C3. Y notarás que las blancas llevarían gran ventaja en desarrollo a cambio de dos peones, ¿verdad? Mientras que las piezas negras siguen casi todas aún atascadas en la octava fila. Un verdadero desastre, ¿verdad? Pero bueno, C3 lo ha hecho aquí por Faustino, re-enigma A5. Nuevamente las negras no impiden F5 al rival. Por tanto, acá, caballo H6, justamente para que la blanca no juegue en F5, era menester. Pero A5 lo ha hecho por el español, el argentino al fil E3. Faustino sigue desarrollando sus piezas y ¿qué se puede criticar de ello? Absolutamente nada. Pero de nuevo, acá F5 era prácticamente ganador para las blancas. Tras E por F5, E6, buena jugada. F por E6, caballo F4, torre H6, dama E2, torre A6, caballo H3 atacando a la torre. Torre F6, al fil G5, clavando y pinchando a la torre. Además, se podría continuar con torre Ae1 para mayor presión sobre el peón retrasado de 6, etc. Las blancas estarían ganando. Bueno, volvamos a la partida real. Al fil E3, jugada de desarrollo por parte del argentino. El español, caballo H6. Al filo una jugada que impide F5, ¿verdad? A H3, evitando saltos de caballo a G4. Caballo D7, D4, B por C3, B por C3. Al fil A6, al fil F2, al fil E7, torre E1, torre B8, torre B1, enroque, dama C2, dama C7. Una jugada que me parece correctísima, pero la máquina es más que quisquillosa. Ella prefería torre por B1 y tras torre por B1, ahora dama C7, continuando con torre B8 y así simplificar la posición. Lo cual es conveniente para las negras, ya que padecen de falta de espacio. En fin, dama C7 lo hecho por rey enigma, caballo G5, amenazando Faustino maten H7. Y ahora es necesario jugar al fil por G5, quebrándole las patas al caballo, y es lo que hace rey enigma. Peor era G6, tremendo error sería, puesto que tras caballo por E6, tendríamos un doblete a dama y torre. Y si F por E6, entonces dama por G6, jaque, rey H8, dama por H6, jaque, rey G8, dama por E6, jaque, atacando al alfil. Alfil, torre F7, alfil por D5, con una sobrecarga insoportable para las negras. Así pues, alfil por G5, lo he hecho por rey enigma, oro, F por G5, caballo F5, G4. Esto lleva a las blancas a quedar con una estructura de peones ruinosa. Ah, mejor, era torre por B8, torre por B8, y ahora G6, peón en el ojo. F por G6, caballo F4 atacando en E6 y G6, caballo F8 defendiendo ambos peones. Y déjame decirte que aquí, rey F7 sería peor, debido alfil por D5. Bonita y simple táctica. E por D5, E6, jaque, pinchando a caballo y rey. Además, se puede seguir con caballo por G6, etc. Entonces, en este abriente ejemplo, caballo F8, ahora D por C5, y esto sería igualdad. Igualdad material y posicional. Bueno, volvamos a la partida. G4 lo he hecho por las blancas. Las negras, H por G4, H por G4, caballo E7, dama D2, torre por B1, torre por B1, torre B8, torre E1. Las blancas claramente no quieren darle iniciativa a las negras en el ala de dama. Pero ya están peor. Caballo G6, caballo F4. Faustino se quiere deshacer del defensor clave del enroque negro. ¿Cuál es el caballo que vemos ahí en G6? Caballo por F4, dama por F4, caballo F8. El caballo va hacia G6. Y acá, yo no me detendré demasiado a las jugadas incorrectas e inexactas. Porque, bueno, ya ambos tenían pocos segundos en sus relojes en este preciso momento. Torre E3. Faustino quiere pasar al ataque vía la columna H, aunque D por C5 era mejor. Y es que un peón es siempre un peón, ¿no? Pero, torre E3 lo he hecho por el argentino. Rey enigma, caballo G6, dama G3, C por D4. C por D4, dama C1, jaque, alfil E1. Y ahora, torre B1, presionando al alfil clavado en E1. Rey H2, desclavando al alfil. Alfil C4, A3, torre B2, torre F3. Evitando un posible alfil F1, por ejemplo. Dama D1, alfil por A5, torre C2. Era interesante acá considerar alfil F1, ya que tras torre F2, si bien se podría jugar torre por F2, mejor sería alfil por G2 y ahora torre por G2. Bueno, ¿qué pasaba si torre por B2? Esto era peor por dama H1, jaque mate. Así es que, torre por G2, dama por D4 y las negras recuperaron un importantísimo peón, ¿verdad? Así es que, era interesante jugar aquí alfil F1, pero las negras han jugado torre C2. Sigue esto con torre F2, torre por F2, dama por F2, dama por G4, alfil D8. La máquina castiga a Faustino, pero como dije, no me detendré debido a que acá ya jugaban con pocos segundos y además la posición blanca es perdedora desde hace bastante. Dama H5, jaque, rey G1, dama D1, jaque, rey H2, dama H5, jaque, rey G1, dama G4. No repitiendo jugadas para que esto no termine en tablas, ¿verdad? Las negras podrían estar preparando ahora un caballo F4. Sigue esto con A4, caballo F4, rey H2, caballo por G2, dama por G2, dama H4, jaque, dama H3, dama por D4. Peón de ventaja para rey enigma, dama G3, dama D2, jaque, dama G2, dama F4, jaque, dama G3, dama D2, jaque, dama G2, dama E3, dama G3, dama E2, jaque, rey G1. Alfil D3, A5, alfil E4, dama F2, dama G4, jaque, rey H2, dama H5, jaque, rey G3. Alfil F5, dama F5, dama F4, dama H3, rey F2, dama B3. A rey enigma le preocupa el peón pasado de Faustino. Dama E3, dama C2, jaque, rey G3. Alfil E4, dama F2, dama D3, jaque, rey H2, dama D1, alfil B6, dama H5, jaque, rey G1. Esto se deja mate en 1 con dama H1, pero rey enigma juega dama por G5, jaque, no viendo el jaque mate. Rey F1, dama por E5, dama E3, dama F5, jaque, rey E1, dama F6, alfil D4, dama D8 atacando el peón pasado blanco, dama A3 defendiéndolo, dama H4, jaque, alfil F2, dama H1, jaque, rey D2, dama F1 atacando al alfil, alfil E3, dama G2, jaque, rey C3. Es jugada que la máquina critica severamente, ya que ahora esto es mate inevitable. Dama C2, jaque, rey D4, dama C4, jaque, rey E5, dama C7, jaque, rey D4. Aquí, dama D6 se encontraría con F6, jaque, y caería la dama, ¿verdad? O inclusive, no es necesario capturar la dama, solo si el rey va hacia F4. Ya que si ahora, por ejemplo, el rey fuera a D4, hay mate con dama C4, ¿verdad? Jaque mate. Y también hay mate si, por ejemplo, el rey juega esto, rey por E6, ya que vendría dama F7 mate. En fin, entonces en la partida, rey D4 lo hecho por Faustino Oro, y ahora E5, jaque mate. Espectacular partida de estos dos genios del tablero. Rey Enigma demuestra lo hábil jugador de Blitz que es, respecto a Faustino, intentó jugar al ataque, lo cual habla de su espíritu combativo y su deseo de siempre ganar. ¡Tremenda partida! Bueno, espero hayas disfrutado de este juego, al igual que yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal. Y suscribirse, por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!